Hola a todos, bienvenidos a DistroStars. Bien, el día de hoy les tengo en mi canal la última versión de la excelente distribución de origen de Nueva Zelanda, Linux Live 7.0. Esta nueva instantánea es la próxima actualización, o digamos la actualización importante de la distribución Linux Live basada en Ubuntu del proyecto con el escritorio predeterminado XFCE. Este será el primer lanzamiento de la distribución basada en Ubuntu 24.04 con soporte a largo plazo, Linux Live 7.0 RC1, ya está disponible para pruebas, digámoslo así. No es la versión final, así que aún continúa en desarrollo. El tema de esta serie es la madurez, así que han anunciado este último lanzamiento, luego de 12 largos años de desarrollo de esta distribución. Bien, la comunidad ha hecho un gran trabajo contribuyendo a la mejora de esta distribución y cabe decir que Linux Live pronto verá la versión final de esta versión, digámoslo así, 7.0. El nombre clave Galena, que se lanzará el primero de junio de este año 2024. Cambios, vamos a ver entonces la vista dividida en Tunar 4.18.8, nuevas diapositivas de instalación, muchos otros ajustes y cambios, temas de ventana, papirus, la fuente, robot o regular y detalles del kernel. El kernel, por supuesto, viene con el kernel 6.8, también disponible a través de nuestros repositorios, las versiones 3.13 y 6.8. Bueno, bien, el navegador Chrome con la versión 124.0, el cliente de correo Thunderbird con la 115.10.1, la Ofimática, LibreOffice, con la versión 7.6.6.3, el reproductor VLC MediaPlayer 3.0.20, el editor de imágenes GIM con la versión 2.10, etc. Bien, entonces, la versión RCR son solo para las pruebas y se recomienda ejecutarlas como sistema operativo principal o secundario. Así que, bueno, la imagen ISO ya está disponible. Les voy a dejar el link de la página oficial de Linux Lite. Como les decía, esta excelente distribución es de origen de Nueva Zelanda. Su escritorio base principal es XFSE y según la ranking de la DistroWatch, se encuentra en el puesto número 22. Es ideal para aquellos que empiezan en el mundo de Linux, usuarios medios y avanzados. Cabe recordar que para instalar esta excelente distribución vamos a necesitar un procesador de 1 GHz o más rápido, compatible con procesador de 64 bits, por supuesto, una memoria de 768 MB RAM en adelante, y almacenamiento de storage 8 GB a partir de 8 GB, quiero decir, ¿no? A partir de 8 GB. El sistema de firmware, UEFI, Secure Boot y Legacy Capable. Bien, se va a necesitar un acelerador, una capacidad de video, una tarjeta de video de aceleración de 3D, y una resolución como mínima 1024 x 768, y no se requiere el internet para poder instalar esta distribución. Bueno, vamos a echarle un vistazo, la cual, confieso, es una de mis favoritas distros, y el motivo es que esta distribución es muy, pero muy estable, siempre lo ha sido, y la he usado mucho para formatear disco, para recuperar, cuando no te abre ninguna distribución, y tienes un, digamos, así como dicen acá en Venezuela, un cangrejo, digamos, no puedes abrir ninguna, haz la imagen ISO con Linux Lite, prueba y arrancará, seguramente, formatearás el disco, y podrás instalar lo que tú quieres. O, esta excelente distribución, que la cual, como decía anteriormente, es ideal para usarla como Dual Boot, o como distribución principal. Bien, el típico menú de Live, viene con su fondo típico, lo podemos cambiar dándole clic acá, y en el centro, y buscamos el Desktop Setting, en inglés, por supuesto, la estamos previsualizando, y ahí podemos entonces elegir el fondo de pantalla de preferencia, podemos agregarlo, o cambiar ciertos parámetros de icono, y del escritorio, dándole clic acá, quitando la papelera, por ejemplo, si nos encontramos con el Trash aquí, vamos a darle clic acá, y como pueden ver, se ha ido la papelera, así que podemos ir agregando todos los iconos acá en el escritorio, a través del centro, dándole clic acá, solamente en el centro del escritorio. Bien, aprovechando que estamos entonces allí, vamos a darle entonces clic nuevamente, y podemos crear un lanzador, un URL, una carpeta, crear un documento, abrir el terminal que ya vamos a abrir, hacer capturas de pantalla, abrir el administrador, y organizar nuestros iconos, y podemos, a través de esta herramienta, acceder a todos los programas, y por categoría de nuestra distribución, realmente es una distribución muy, pero muy completa. Bien, allí se encuentra el terminal, de verdad que les digo que es una distribución muy estable, extremadamente estable, para que esta distribución se te quede guindada, deberás tener una PC muy, pero muy vieja, así que es de verdad muy, pero muy, muy ágil. Bien, entonces viene con este acceso directo a nuestra PC, a nuestra carpeta, dándole clic allí, podemos acceder con unos lindos colores acabados, verá que la distribución es muy, pero muy sencilla. Acá el acceso de control, dándole clic allí, podemos acceder entonces, a todos los parámetros de configuración de nuestra distribución, sea la apariencia, el escritorio, hacer toda configuración de impresora, configurar nuestras actualizaciones, configurar el modo de energía en nuestro ratón, y la pantalla táctil de nuestra PC, cambiar la resolución, dándole acá a la resolución, de verdad que es, de verdad que es muy, pero muy sencilla, la distribución es muy fácil, les recomiendo a todos, verdad que bajarla y probarla, de verdad que vale la pena. Acá también podemos acceder a todas las herramientas del sistema, en lo cual podemos acceder al Linux Software, donde dándole un solo clic allí, podemos acceder, a, eh, un, digamos un App Center, o un centro del software, o un App Store, como le quieran decir, donde podemos, este, tener, vamos a cerrar allí, yo creo que, no abrió, ahí está, sí, bueno, dice que tengo, no tengo conexión a internet, igual le dimos a aceptar, acá le podemos dar install, y es típico, esta herramienta, y nos va a abrir allí, los pocos, lo que, lo poco que tiene ya predeterminado acá, porque recordemos que algo, tengo un fallo que haga en el internet, cuando estoy previsualizando, o echándole un vistazo a las distribuciones, y a través del programa VMware, y entonces no me estamos, no me está conectando, y no puedo cargar todos los programas, pero tiene, eh, toda una amplia gama de programas, eh, navegadores, eh, telegram, tiene, así que podemos ir complementando nuestra distribución, con muchísimos programas, lo cual solamente bastará con darle click e instalar, es, para salir, o también eliminar un programa, también le podemos decir remove, y él nos va a mostrar los programas existentes, y vamos a eliminar, bueno, va a salir entonces esa herramienta, continuando, entonces está, estábamos acá mostrando todos los parámetros, donde podemos, digamos, a configurar nuestra impresión, nuestra distribución, muy bien, y podemos acá, acceder a, a elegir el tipo de, de estilo, digamos, de carpetas, etcétera, podemos elegir el tipo de iconos, verdad, eh, los fondos, también podemos cambiar, y etcétera, bien, no voy a tocar nada por ahora, para no entrar allí, no estar haciendo ciertos cambios, la cual, me voy a retener en el video, así que bueno, a través del setting, que es configuración, podemos hacer toda una amplia gama, de configuración, de nuestra distribución, aquí el network, la trash, que es papelera, y también ellos tienen una comunidad, con la cual usted se puede enlazar, y puede leer, eh, tienen una amplia, biblioteca, Wikipedia, digamoslo así, de Linux Live, de una distribución, de verdad, muy sólida, acá arriba, tenemos el acceso, a instalar nuestra distribución, solamente doble clic, podemos acceder, abajo, entonces, tenemos el típico menú, con la hojita, donde dice acá menú, y tenemos el panel, vamos a ir de derecha a izquierda, acá tenemos la fecha de hoy, 9 de mayo del 2024, son las 11.58, bien, acá, el acceso al parlante, a los parlantes, cornetas, como le dicen en su país, y podemos acceder al audio mixer, darle un solo clic allí, podemos configurar nuestro dispositivo de entrada, de salida, de la distribución, playback, recording, ya, así que es muy sencilla, en el símbolo este que vemos acá, de actualización, solamente dándole un solo clic, cuando nos aparezca acá, disponible actualización, le vamos a dar install, y bueno, aquí nos dice que supuestamente estamos conectados, pero realmente no lo estamos, y acá, las ventanas abiertas, por acá tenemos entonces el terminal, con un solo clic podemos abrir el terminal, las carpetas, el tuner, bien, y tenemos como el navegador predeterminado, el Chrome habíamos dicho, ¿no? Así que, habíamos dicho que teníamos la versión del navegador Chrome, si no me equivoco, habíamos dicho la 124.0, bueno, mientras nos abre allí, recuerden que las velocidades nunca son las mismas, siempre les hago este comentario, porque no reacciona la distribución a tiempo real, ¿no? Y mientras nos abre el navegador, vamos entonces a seguir viendo por acá el menú, donde se nos pliega el menú en dos categorías, típico del escritorio de XFCE, muy ligero, favoritos, usados recientemente, todas las aplicaciones, el cual podemos bajar y ver toda una amplia gama de programas, que trae, programas, aplicaciones que trae esta distribución, de verdad que viene muy completa, My Computer, el cual podemos acceder a las carpetas, las configuraciones, el setting que habíamos dicho allá, que habíamos entrado por acá, ¿verdad? Están todas acá, accesorios, bueno, calculadora, ¿ya? Fíjense que el navegador no me abrió, ahorita lo volvemos a llamar, ahí está la calculadora, muy elegante, bien, accesorios, screenshot, podemos crear imágenes, booteables, y bien, habíamos dicho entonces, en gráfica, el document scanner, el image editor, para crear imágenes y editarlas, el paint, el típico paint, el photo manager, con el cual podemos manejar nuestras imágenes, y el drawing program, con el cual podemos crear y editar, dibujar, crear logos, etcétera, ¿no? Bien, habíamos dicho que tiene el navegador Chrome, como predeterminado, no me abrió, vamos, le voy a dar click allí, a ver qué pasa, si me abre, no sé qué pasó, y el cliente del correo Thunderbird, vienen a acceso acá al soporte, multimedia, viene con el reproductor media player, vamos a abrirlo allí, si, fíjense que no me ha abierto el navegador, que raro, el reproductor VLC media player, bueno, no me quiero abrir el navegador, seguramente todo funcionará, es lo lógico, una vez hecha la instalación de la distribución, y la ofimática nos presenta entonces, toda la ofimática, LibreOffice, así que vamos a abrir el LibreOffice, acá, el LibreOffice, y vamos a ver la versión de LibreOffice, ya habíamos dicho que, era la versión 7.6.6.3, de manera vamos a chequearlo, bien, vamos a esperar allí entonces, mientras abre, recuerden que como les comento, las velocidades no son las mismas, hay un pequeño retraso allí, por el procesador allí, y tenemos el PDF Viewer, con el cual podemos ver el documento, ahí nos abrió entonces, el LibreOffice, una vez hecha la instalación del LibreOffice, estará en el idioma de preferencia exacto, 7.6.6.3, ok, entonces, el System, vamos a ver entonces, la información del Sistema, ahí está, Linux Live 7.0, y, ya va, un poco, Operating System, con el kernel, 6.8.0.31, guión generic, distribución, Linux Live 7.0, la versión de Ubuntu, acá, y, que otra cosa quería ver yo, sumaría, ajá, bueno, ya estamos viendo con el programa VMware, que les hago comentarios al respecto, que otra cosa les quería mostrar por acá, bueno, viene con el Partition, el Printer, con, con configuraciones, todo el sistema, monitorear el sistema, vamos a, allí, System Monitoring Center, con el cual podemos ver, el rendimiento de nuestra PC, de verdad que, es una distribución muy, pero muy ligera, recomendada, lo único, percance que he tenido, es que no me ha querido abrir, abrir el Chrome, pero, es por el, que no he instalado la distribución, así que, como está muy previsualizando, no, no quiere, entonces, abrir, abrir allí, no, o, puede ser que, sea importante, hacer la instalación, ya, que otros programas, les quería mostrar por acá, accesorio, internet, gráfica, multimedia, System, ah, bueno, viene con el gestor de paquetes Synaptic, muy importante, con el, a través de él, podemos también instalar, programas, así que, esta es una aplicación muy tradicional, con la cual, podemos, como les digo, instalar y eliminar, programas, y solamente con buscarlo acá, y conectado a internet, nos aparecerá, y entonces, le vamos a dar clic acá, marcar, aplicar, e instalar, un proceso un poquito más largo, pero, de verdad que es muy, pero muy sólido, el terminal, creo que, quería mostrar a ustedes por acá, o la application, y bueno, acá abajo tenemos un pequeño buscador, donde podemos, por ejemplo, que se yo, buscar el disk, el gnome disk utilidad, herramienta importantísima, la cual siempre uso, para formatear, eliminar, bueno, digamos, unidades USB, pendrive, así que, aquí lo tenemos, y ya, y, y por acá tenemos entonces, el setting manager, que podemos acceder, por acá tenemos el bloquear pantalla, cerrar usuario, y apagar la distribución, de verdad que, es una distribución muy, pero muy sencilla, como les digo, muy fácil de usar, de verdad, le voy a dejar el link, el contenido del video, para que la bajen, ideal, como distribución principal, o en su caso, si es otro caso, como dual boot, esperando haya sido, de su agrado, la distribución, linux lite, 7.0, desde c1, recuerden que, esta versión, es aún de prueba, y pronto, se hará el lanzamiento final, comparte el video, suscriba, si ese aún no lo ha hecho, con eso me ayuda bastante, y nos vemos acá, en distro star, en la próxima review, hasta luego, 2, 2,